Donald Trump aseguró en su cuenta de Twitter que nunca permitirá que la segunda enmienda quede desprotegida ni un poco, durante el día que se celebró una manifestación en Virginia, donde se demandaba el uso y compra de las armas en el Estado a la libertad de los ciudadanos. Esta enmienda, que aparece en la Constitución de los Estados Unidos firmada en 1787, asegura que, al igual que las milicias reguladas, es necesario para la seguridad de un Estado libre, el derecho de las personas a tener y utilizar armas, y esto no debe ser infringido. Bajo esta enmienda, se han protegido diversas organizaciones y personas para emplear y comprar armas en todo el país, y esta tarde, en las protestas de Virginia, se reclamaba en contra de la decisión del Senado local, que regularía algunas cuestiones sobre su uso. La primera regulación limita la compra de armas a una por mes. La segunda pide la revisión del historial del comprador, mientras que la tercera solicita que existan zonas públicas en las que no se puedan utilizar armas de fuego. En el Estado, se cuenta con una mayoría en la Cámara de Demócratas, quienes por tradición se han inclinado más a la regulación del empleo de armas en el país, y han sido criticadas por los republicanos, así como algunas organizaciones que realizan fuertes negociaciones con los políticos, como la Asociación Nacional del Rifle. ¡Gracias!